Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con varios más Rabbids. Vamos a ver qué nos toca en el día de hoy, a quién podemos desbloquear. Podemos desbloquear a Rabbid Luigi, que creo que ya ha jugado con él. Puedo comprobar, a ver, que esto sí que no... Héroes desbloqueados 8 de 9, sé que Edge me falta 100%. Pues voy a ir por el Spark, en verdad. Creo que voy a ir a por el Spark. Aspecto de arma desbloqueado, 2 de 9, es decir, tengo que superar tal. Y enemigos encontrados, ¿quién me faltará? Vamos a ir por el lado derecho, me parece a mí. Vamos a desbloquear ese Spark. Y bueno, también coincide que es el más fácil. Así que vamos a alcanzar la zona. No nos vamos a liar mucho. ¿Vale? Y a ver, a ver qué surge. Entonces, como he cambiado de ruta, me han salido dos veces el Mermago. Espero que esta vez me salga otro. Vale, creo que vamos a ir todo por aquí recto y desde aquí saltamos. Creo que va a ser lo mejor. Porque evitamos a mucho enemigo. Me parece lo más óptimo. Tengo, no sé si tengo algún Spark nuevo. Sí, efectivamente. Tengo el de ataque de lodo. Y este es acelerón de ráfaga. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver a qué son débiles estos. Este es débil a lodo. A lodo. Este otro a salpicadura, así que nada. Y esta a congelación. Vale. Estos me van a dar un poquito igual. Vamos a meter un momento el Spark de lodo al... En vez de este. Me mejoro. Vamos a darle a mejorar. Estaba pensando si darle... Pero sí, tengo... Tengo trozos de estrella perfectamente. Para mejorar. Suficientes y de sobra. Así que perfecto. Nivel máximo alcanzado. Así que... Bueno. Vamos a ver un momento cómo es de zona. Perdonad por tardar tanto. Pero vamos a ver si por movimiento... Aquí... Podemos aguantar un poquito más. A ver. Pesado. Luigi. Personalizar. Movimiento. Doble salto de equipo extra. Puede ser interesante. La verdad. En esta... En esta ruta. Y aquí... Esta... Nos interesa. Vale. No voy a gastar nada más... En estos momentos. Yo creo que está bastante bien. Vamos allá. Y con este... Me da para hacer... No. Justo te tienes que quedar pitch. Un centímetro. Porque si con Luigi puedo hacer... Dos saltos de equipo... Puede ser la bomba. Esta... Esta lo vamos a llevar para allá. Vamos. Este aún no puedo avanzar un poquito. Luigi sí que es cierto. Que no... No aguanta mucho en el aire. Pero es que... Nos quedamos ya en zona. Más corto imposible. Lo puedo hacer, eh. Nos podéis quejar... Que no me... No me rayo ni un pelo. ¿Por qué te me frenas ahí, perro? Están sonando muchas... Pero... No sé si he hecho el camino correcto. Tenía que haber ido por arriba, ¿verdad? Me da tiempo a subir ahí. Coger un par... Bueno. He cogido a nueve más. 386. Poción de estrella. Liberamos a... S. Spark. Bien. S. Spark... No es el que tenía, ¿verdad? No es el que desbloqueé. Bueno. He hecho un vistazo a tus Sparks. ¿Vale? Y ahora... Vale. Han cambiado de jefe. Y nuevo aspecto de arma. Perfecto. Perfecto, chicos. Pues vamos para allá. Sí que va a ser un vídeo largo. Porque... Me toca lo que me toca. Vamos a darle... A ver. Eh... ¿Esto qué era? ¿Por qué? ¿Por qué me salta esto ahora? Vale. Este que invocaba. Este es el de... Garra salvaje. Invoca un Garra salvaje. El de agrupar... Me viene bien. Este me invoca al obrador. Creo que voy a quitar este. Porque este, en el caso de... ¿Qué tal? Ataque de lodo. Igual quito este. En las ondas de choque. A ver. Vamos a... Héroes. Vamos a árbol de habilidades. Personalizar. No creo que me interese este. Lo vamos a quitar. Alcance de aterrizaje. Me da igual. Acelerón extra. Un salto de equipo puede ser interesante. Dar movimiento. Esto no. Esto... Proyecto fantasma atraviesa obstáculos. Pero tendría... A ver. Puedo quitar el de recuperar. Porque ya es el último. Y esto no. Es que esto... Acelerón. Lo voy a recuperar. Me interesa esto. Y este que es... Atravesa los obstáculos. Es que no sé. Y este que es... Alcance de arma. Podemos quitarle uno. Para meter esto. Por si nos ponemos en una altura elevada. Carga adicional. De mirada cero. Es interesante. Pero... Es complicado. Porque son cuatro. Y tengo uno. Voy a poner... Voy a poner esto. Vale. Hay que pensar las cosas, chicos. Pues hay que pensar las cosas. Porque no es fácil. Esta. Vamos a quitar. Vamos a ponerle el daño de arma. Vamos a quitarle. Uno. Dos de movimiento. Alcance de movimiento. No. Eso está bien. Disminución. Y disparo amplio. Esto sí que me puede interesar. Carga de barrera de equipo. Mira. Puede ser interesante esto. Carga de barrera de equipo. Pues igual sí, ¿eh? Genera una explosión cuando se destruye la barrera de equipo. Hombre. Podría quitar uno de movimiento. No. Voy a... Voy a dárselo y voy a quitar esto. Recuperamos esto. Esto puede ser interesante. Y este también es interesante, pero... Vale. Y me quedo ya sin nada. Ahora... Vamos a darle lo que me queda aquí. Vamos a darle la pausa. Aterrizaje dañino. Lo voy a quitar. Esto. Esto que disminución. Más 10. Hace añicos... Y nos explotan con un super efecto de quemadura. Hombre. Pues esto puede ser interesante, pero creo que esto es mejor. Se lo damos. Y vamos a aumentar. Esto y no tengo. Y esto. Pues daño crítico. Alcance de arma. Daño crítico. Que vamos a por el jefe. Y lo siento, Rapiz Estela. No te voy a utilizar. No te voy a utilizar porque sí. Hay portales. Les puedo dañar en área. Ah, no he subido los Spark. Pero bueno. Vamos a ver qué Sparks me interesan. Vamos a ver qué Sparks me interesan. Al final me he entretenido ahí 5 minutillos. Esto siempre es largo. ¿Qué Sparks me interesan? Tengo este que es de quemadura. Este que es de congelación. Quemadura, congelación. El pesado este que es de descarga. Tengo uno de cada. Y uno de lodo. Y este... Nada. Entonces. Vamos a poner el Spark que acabo de conseguir. Pero voy a quitar este. ¿Por qué? No hay suficientes enemigos como para que me rente el... El... El atraerlos. Con Bowser. Aparte. Me interesaría atraerlos quizá con Peach. Que es la que más cerca va a estar del gigantón. Creo yo. Así que... Vamos a este a mejorarlo. Estos tengo que tirarlos cuando ya solo quede el grande. Porque es que si no, no me rentan. Vamos a subir este y los otros. No tengo lo suficiente. Mejorar. No. Ah, sí. Tengo justo para uno. Y poción de estrella. Poción de estrella. Damos uno. Y poción de estrella. A ver. Yo pienso que me interesa más este. Porque el grandullón no se puede hacer de acelerones. A traer me da igual. Y esto el... No me interesa. Y este de quemaduras... Es que nunca me convence. Nunca me va a convencer ese de que caiga. Vamos a ver si lo logramos hacer medianamente rápido. Y vamos a por ellos. Con esto no llego a nadie. Con esto... Me quedo aquí protegida. Con Peach. Y con este... Vamos a activarnos esto. Me renta más este, ¿no? Sí, porque... Los otros están... Podría darle al giganto. Vamos a probar si se mueve este. Cuando le ataco... No se mueve cuando le ataco. O no lo ha aparecido. Vamos a darle... Los mecha... Que vayan a ir teniendo. Vale. Ahora tengo uno más, claro. Digo yo, ¿dónde vas? Solo hay uno. Hombre, es que este protegido no se va a quedar. Ese le hago dañito. No mucho. Vamos a disparar con este. Que es el único que me ataca de lejos. Y... Voy a ir... Una protección. Vamos a protegerlos. ¿Le llegué a activar la carga extra? No sé. La verdad es que con esta... No he sido muy inteligente. Porque ya he disparado con estos dos. Y... Podría acercarme a ellos. Perfectamente. Anda, mira. Esto es nuevo para mí. Esto es nuevo para mí. Lanzarlo como granadas. Creo que es la primera vez que lo hago. Voy a alejarme lo máximo posible. Aunque tengo la protección. Bah. Qué leches. Vamos a disparar. Alejándome, pero... Vamos a disparar. 159 solo porque estoy muy lejos. Interesante. Con estos puedo activar esto. Incluso si me acerco aquí a ese también. Estos se van a mover siempre hacia mí. Entonces, cuanto más lejos pueda tenerlos... Pues mejor. A ver. Si puedo matar ya a este... No le mato, eh. No le mato. No le mato de una. Pero a la agorrinadora sí. Vamos a matar a la agorrinadora. Que no me va a molestar, pero... Siempre ayuda. Vale. Vamos a activar... El lobrador. Porque puede matar al pequeño de la derecha. Efectivamente. Y con Luigi... Puedo ponerme incluso más para atrás. Protegido. Hay 0%. Bueno, pues quedar aquí. Le damos aquí. Y... Pouser. Estoy congelado. Pero activo esto. No me interesa. Atacado. Yo creo que ya... Turno del rival. Y listo. No se ha congelado. Un golpe me lo mata de una, eh. Me la trae. Pitch va a ser un culo. Pitch. Lo mismo que... Que la otra vez, eh. Pitch, pitch, pitch. Es que el... El radio de alcance... El radio de alcance de su habilidad me es un fastidio. Le dejo la misma vida. Sí, es que tengo que quedarme aquí. Lo único que puedo hacer es... Con Bowser... Si llega hasta aquí... Llega hasta aquí. Pero es que... No llega hasta... Esto. Esto. Ay, qué burro ha sido, tío. Porque he activado eso y ahora tengo que curar a Pitch. Tengo que curar a Pitch. Porque el vampiro no es suficiente. Va, he activado el vampiro a lo bobo. Vale. Aquí. Pista... Mirada cero. Siempre me confundo con... Vista de héroe. Ah, que no llego. Mira que te... Vale, macho. Justo me tengo que poner... Con Bowser vamos a hacerle acelerón. Se muerde este. Así que debería... Debería atacar a... Que con mi ataque no le doy. Casi le mato. Que hubiese... Que hubiese... Hecho con Pitch. Ay, qué burro. Fui. Al final no saca Pitch de ahí. Bueno, la he curado. Fallo por mi parte, gordo. Nos los... Nos los atrae. A la que sale... La coordinadora. De lo mejor que me podía pasar. Y este también. A ver... A ver... No me interesa. Creo yo. Me interesa... Sacrificar a Bowser. Es que yo creo que no. Es que Bowser podría atacar en área... Aquellos de aquí. Pero es súper arriesgado. Bueno. Puedo activarle el escudo. Activamos el escudo con Pitch. Vamos a hacer... Antes de desayunar a la olla. Esto. Activamos el escudo con Pitch. Creo que sí. Vamos a activar el escudo con Pitch. Vamos a hacer... Salto. Para que este haga daño. A todos estos. No es mucho. Activamos... Esto. Parece que no. Pero es... Sumar dañito... A todo el equipo... Rival. Y si ataco a esto... Y si ataco a esto... Ataco a todos. Sacrifico... Un poquito. A Pitch. A ver... A ver... Aquí justo... Sí. Ay, que se congela. Ahora me congeló. No, es que el ataque Lodo... En verdad no fue muy buena idea. Con este... Me voy a quedar aquí. Y ahora sí que no tengo impedimento. Voy a atacar al gran Dujon... Porque no mato a ninguno de los otros. Muy poco, ¿no? Le estoy sacando. A ver cuánto resistimos de... De Bowser. Le ha sacado... Uf... Me mata a los dos. Y se hacen daño entre ellos. La movida. Me mata a Bowser. Ah, qué rabia. Qué rabia. Me ha matado a Bowser. Cero por ciento, tío. Qué mala suerte, ¿no? Un cero por ciento. Vale. Pues vamos a hacer... Mirada de acero. Y voy a matar esto. Que no salga más enemigos. No me arriesgo. Estamos en 5.700. Yo creo que... Con Luigi solo no, pero... Si Peach resiste... Tengo una mínima posibilidad. Logrador no puedo sacar. Con Peach... Tengo que... Curarme. Sí o sí. Tengo una de... Tengo una de... Me voy a curar. 1.500. No le saco mucho, pero... Si me muevo para aquí... No me va a poder atraer, yo creo. Porque está el hueco por medio. 105 que le saco. 600. La movida es... Esto... De acelerón... Debería irme con Luigi de al lado del lobrador. Porque cuando me mata Peach... Sí me la trae. Se mueve lo justo para traérmela. 1.300. No sé cuántas me quedan. A ver... Con Peach... Me acerco... Para que Luigi... Salte y se ponga para allá. No tengo mucho con Luigi. Uf. No tengo mucho recorrido con Luigi. A bueno, va. Mirada de acero. Y le voy a atacar. Para el otro no le doy. Con esta... Voy a hacer... Protección... Y curarme. Otra vez. Creo que es lo más sensato. Turno del enemigo. Corrinadora... Que salta y me puede... Uy. No ha atacado. No me ha atacado. Qué raro. Bien. Sigue atacando el Grandullón. Me viene bien. Con este estoy un poco encajonado. Son tres mil y pico, eh. Lo más lejos posible. Pero voy a seguir atacando al... Grandullón. Y con Peach... Vamos a hacer... Esto... Los alejamos y tiramos. Doscientos cuarenta. El Grandullón claramente no se cae. Y... Es que la gorrinadora va a saltar y me va a empujar. Entonces... Solo llego a esta. Me da mucha rabia solo llegar... Cuando tengo un margen. Me pusiese aquí. Vamos a hacer así. Dos mil ochocientos, eh. Se puede. Yo creo que se puede. Salta, me tira. Este no me ataca. El otro no. Va por mi... Logrador. ¿Me lo matas de uno? Me lo matas de uno. Efectivamente. La cuestión es... Tengo... Logrador. Se lo pongo... En el lado más cercano... Del jefazo. Bueno, ataca... Al que no quiero. Que ataque. Con Peach... Esta vez... Vamos a activarnos... El ataque vampiro. Ataco a todos. Desde aquí me compensa. Dos setenta, sesenta y ocho, sesenta y ocho. Me curo lo suficiente. Y... Este... Es que creo que me... Me da igual que esquina ponerme. Al Grandullón. Dos mil seiscientos... Dos mil trescientos. Dos mil doscientos cuarenta y uno. Perfecto. Este me congela. No, no me puedo mover porque... Estoy congelado. Y que sale de aquí. Una coordinadora que no me puedo mover. Perfecto. Me ha salido bien la jugada. Que me congelase. Están saliendo de estos. Eh... Con Peach no puedo moverme. Pero sí puedo hacer salto de equipo. Buah, me compete... ¿Me compensa salto de equipo? Es que no lo sé. Porque debería estar escapando. Con Luigi... Vamos a ponerle protección por lo que pueda pasar. Menos mal que tengo la protección... En estos momentos. Vamos a darle... Eh... La miradita de acero. Aunque se van a mover los otros antes. Sí. Vamos a darle... Doscientos... Mil quinientos, eh. Y no le voy a dañar una mierda... Porque están todos los otros delante. Mil cuatrocientos. Turno del rival. Qué pena no estar Bowser vivo. Cero. Mata a su compañero. ¿Por qué no me ataca el grande? Mejor, eh. Pero no me va a dejar. Daña su... Ochocientos. Se le ha hecho daño a su compañero. No se puede mover. Le ha hecho ochocientos al grandullón. Porque eso me da la partida. Mira. Mira cómo le mato. Cómo le mato. De esta manera. Cuando son bobos, son bobos. No hay más que... No hay más que pueda decir. No hay más que pueda decir. Cuando son bobos, son bobos. Ya está. Vale. Doscientos Sparks hemos conseguido. Siguiente. Siguiente. Expedición. Bien. Vale, vale. Vamos a por el siguiente. ¿Vale? Oye. Pues... Vamos a hacer como las últimas veces. Ver el siguiente. Excelente. Clásica o premium. Vamos a darle al modo premium. Otra vez. ¿Vale? Y mira, recompensa del arma de Edge. Vamos a ir a por Edge. Vale, amiguita. Ya sé que me la habéis prohibido. Así que vamos a por... Vamos a por allá. Vamos a por allá. Y lo dejo por aquí. Espero que... Espero que el vídeo os haya gustado. Mira. Vamos a obtener... Vamos a ver esto que hemos obtenido. Un momento. Mira. Esta vez con... Mario Rabbit. Rabbit Peach. Y Bowser. Cambiaré a Rabbid Mario por Luigi. Ya sabéis que me gusta tal. Y mira. Ya me dan el logrador. Así que perfecto. Y esto no me acuerdo que hacía reflector. Vale. Se refleja contra el enemigo. Oye. Me parece bien. Me parece no haber... Tal. Y aspectos de arma. El... ¿Cuál es? ¿Es este el nuevo? No. Era de Peach. No lo tengo. Claro. No lo tengo. Porque era el Paranwong. Vale. Pues perfecto chicos. Vamos a ver si podemos... Ya aquí alguno. Todavía no se puede... Descubrir. Eh... Nuevos... Nuevos personajes. Y nuevos Sparks. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya servido. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que os recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que os lo encuentro en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!